Hoy hemos tenido la maravillosa oportunidad de estar con los amigos nacionalistas del municipio de Protección Santa Bárbara en una muy amena reunión, donde tuvimos la oportunidad de escucharles y de adquirir algunos compromisos con ellos. ¿Cuál es la propuesta que trae aquí al municipio de Protección? Bueno, están esperanzados con la unión a la carretera pavimentada, son apenas 8 kilómetros creo, es factible incluso este año. Están interesados en un nuevo mercado y como todo santa barbarese, muy hondureños bien nacidos, interesados en mejorar la infraestructura educativa. Doctor, una pregunta, ¿qué es lo que quiere hacer usted para el pueblo hondureño que otro candidato no pudo hacer y ni va a hacer para el pueblo? Mire, nuestra humilde contribución va a ser las necesidades sentidas del pueblo hondureño. Empleo, empleo y empleo. De ahí también fortalecer las líneas de salud, la pandemia nos ha demostrado que necesitamos replantearnos seriamente el tema de salud, pero hacerlo un esfuerzo conjunto con todos los sectores, articular la red, fortalecer la atención primaria. La educación también nos ha evidenciado que la presencia física es difícil ahorita en los centros de educación, pero también hay que mejorar la infraestructura, hay que contratar más personal, hay que mejorar la conectividad, pero urgente, urgente es traer la vacuna al país para que el personal de salud en primera instancia, el personal de educación sean vacunados para que estos dos rubros del país sean fortalecidos. ¿Es lamentable que debido a esta pandemia los médicos siguen falleciendo en el país? Es lamentable que hemos tenido tantas víctimas y sobre todo distinguidos colegas, compañeros de trabajo. Dios les bendiga una y mil veces por la enorme labor que están haciendo.